No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser que la mujer malvada, en su mirar, en su mirar, en su mirar, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser que la mujer se venga, en su mirar, en su mirar, en su mirar, no puede ser que la mujer es buena, porque era mi querer, porque era mío. No puede ser que la mujer se venga, en su mirar, en su mirar, en su mirar, en su mirar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!